Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Hilda Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos. Y mire, mientras esto sucede, tenemos detalles de una deportación exprés. El detenido fue acusado de haber falsificado su identidad. Cris Monarres se encuentra al otro lado del estudio y nos explica cuál es la situación en el momento. Cris, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Hilda. El ICE acusa a este padre de familia de haber falsificado sus documentos. Lo cierto es que este lío migratorio tiene a una familia en agonía. Fue terrible, no lo podía creer. Pensé que estaba soñando. Hasta le decía a mi mamá, a mi primo y todo, que me pisquen porque pensé que estaba soñando. Luisa, con excelentes calificaciones, vive una pesadilla a sus 16 años. Su papá había acudido a inmigración el 11 de mayo para obtener su residencia y a las 6 de la tarde lo deportaron a Tijuana. Hoy hablamos con él vía telefónica. Quiero hablar con mi esposa, ver un licenciado o un juez de inmigración. Y me dijo, no, firmes o no firmes, tú te vas para México. El Departamento de Inmigración y Aduanas confirmó que en realidad había detenido a otro individuo, pero que no obstante Ramón Ruiz habría procesado sus papeles de forma fraudulenta y enviaron el siguiente comunicado. El Departamento de Inmigración y Aduanas, el ICE por sus siglas en inglés, determinó que el hombre que detuvieron el 11 de mayo, quien se consideraba Ramón Ruiz Ortiz, era en realidad otro individuo que había sido previamente removido de los Estados Unidos. El ICE tomó al hombre detenido, pues trató de obtener de manera fraudulenta su residencia permanente legal bajo un nombre supuesto. ICE reintegró su orden de expulsión anterior y lo repatrió a México. La abogada de Ruiz, por su parte, asegura que el nombre falso es solo un pretexto para deportarlo. Es trágico que Ramón tuvo una entrevista a las 8.55 de la mañana pensando que tendría su tarjeta verde y a las 6 estaba en México sin su debido proceso. Eso es lo que no se hace en este país, dijo la abogada, quien calificó lo de la falsa identidad como un pretexto porque dice que Ramón no es terrorista ni tiene ningún antecedente criminal. Ella espera haber una falla legal en la deportación para que le permitan regresar pronto. Es muy difícil, sobre todo el niño que me pregunta todo el tiempo, ¿ya va a llegar papá de trabajar? ¿ya va a llegar papá de trabajar? ¿Quiero ir con mi papá? Ramón lleva 17 años casado con Norma. Él es el único sustento de la familia. Ahorita están viviendo con el último cheque de él. En el año 99, él intentó ingresar por la frontera con San Diego, pero fue deportado. Desde la frontera, el jefe de esta familia reafirma su amor por ella en este doloroso momento. Usted es una personita que me da esperanza, me da luz. Igual que Sebastiáncito, te amo, te quiero mucho, mi amor. Y pronto vamos a estar juntos en mi vida. Bueno, y el drama no para ahí. Ahora le toca a Norma ir a su cita con inmigración. Su abogada estará a su lado para no correr con la misma suerte de su esposo. Estaremos pendientes de su situación. Es todo por mi parte, Hilda, vuelvo contigo.